Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse PAM. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es hermosa esta lectura, la multiplicación de los panes. Pero se dan cuenta, la previa, ya es la introducción desde un momento. Aquí nos está hablando de la muerte de Juan el Bautista, el precursor, el que se ha empeñado en mostrar la venida del Mesías, que no se exige, no se exige. Porque él mismo, ¿verdad?, entonces saca en cara las cosas negativas. Pero aquí también, cuando Jesús sabe de esto, dice, se aleja un poco, entra en esa oración. Es como decir, un ajema se le hace turno, Coán. Es lo que yo tengo que afrontar. Tengo que ponerme ahora mismo, ¿verdad?, a predicar, a anunciar esa buena noticia. Y la gente, que comienza ya a seguirle. Y ahí comienza este escenario, porque Jesús, oye, sacó a llevar. Jesús es muy sensible. Y Jesús dice, al enterarse, que la multitud se está acercando. Que la multitud está hambrienta de la palabra de Dios. La multitud está hambrienta y sedienta del amor y del Evangelio de Jesús. Y eso también, ¿viste?, ya desde aquí ya podemos entender que nuestra misma sociedad también, queridos amigos, está hambrienta de la palabra del Señor. Está sedienta de esa presencia salvadora de Cristo. Y por eso es que Jesús nos cuenta, el Evangelio dice, que vio esta gran muchedumbre y compadeciéndose de ella. Upebe manteniande a yepa la yeike, en esa sintonía. Nos compadecemos, sufrimos, bien, vemos. Pero Jesús comienza sanando las heridas. Los discípulos se acercan, no hay nada que comer, despide a esta gente. Y donde ya no hay yuga, no hay yuga. Pebe mongarona yuga. Qué linda forma de decirnos también hoy a nosotros, que somos nosotros, verán, los responsables, de enriquecer nuestras iglesias, de enriquecer nuestras familias, de enriquecer a nuestros hijos, como, queridos amigos. Y justamente con nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestras palabras, la catequesis que nosotros podamos dar, la catequesis que podemos compartir, ¿verdad?, entre los demás. Esto es importante. Denle ustedes de comer. Y después Jesús, ya, cuando le dice, denle ustedes de comer, y después Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Somos responsables de toda la humanidad, somos responsables de toda la comunidad, somos responsables de todo nuestro país, cada uno de nosotros es responsable, como un verdadero ciudadano, ¿verdad? Bueno, y aquí viene la segunda partecita, ¿verdad?, de toda esta narración, que consistirá en el milagro de los panes. Al ver toda esa necesidad, ellos dicen, bueno, ya, pues, hay que, pues, hay que, ya, ya, yo, algo de alimento. Pero Jesús le dice, no, eso, eso no es necesario. P.G.P. ponga una nación, pero doble coigo, aquí no bastaría. Todo lo que tenemos no bastaría. Jesús no le concede, este, simplemente, así, fórmulas, ¿verdad?, sino que Él mismo se pone, ¿verdad?, a mostrar esa misericordia, ese amor para con su pueblo. Cuando Jesús les dice, ustedes le tienen que dar de comer, y han decidido formal, y han de enseguida voy a calcular, ¿verdad? No, no tenemos, no, no hay poris, no, diga tu mojáin, diga tu mojáin, la famosa oina. Sin embargo, Jesús les dice, traigan eso pequeño que tienen. Porque esto, pues, es como decir, oreanga ingo, oreanga ingo, oreanga ingo. A pebe ya voy a tapáñane. Upea y se ina, oreanga ingo, se ina, diga tu mojáin, upea la y se ina. Sin embargo, Jesús no se deja por vencer. Tráiganmelo, tráiganmelo. Yo les voy a mostrar, yo voy a darles esa posibilidad. Al atardecer, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús, se retiraron. Y lo importante es, ¿verdad?, lo que va a suceder. Porque cuando Él dice, ¿qué es lo que tienen ustedes? Él ha ido a tu alapé, ofréceme. Y enseguida también, esto podemos mirarlo en un sentido medio negativo también. Aquí no tenemos, ¿viste?, no tenemos, en forma negativa, no tenemos más que cinco panes y dos peces. Va, el andés. Ya era el andén, ya era el andén, ya era el andén. Ya y esa cuaibio. Ya tenemos, guriosa. Ahora, respondemos, es poichu que a tojó, por los alrededores, a comer algo. Fragmenta aquí, ¿verdad? y le dice después de ordenar a la multitud de que los panes y todo lo que ellos le presentan es el esfuerzo, ¿verdad? Es lo que ellos tienen y le presentan los dos pescados, la misma cosa. Es lo que ellos han procurado conseguir y lo han conseguido. Pero ahora lo lindo va a ser, queridos hermanos, el hecho de repartir. Tomó los cinco panes y los dos pescados, elevando al cielo, los puso en esta actitud de oración. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y vio, ¿verdad? Vio de esta manera a sus discípulos los pescados, los panes, lo que era necesario. Esto no es un simbolismo puro porque eso significa para nosotros dar aquello que necesitamos para crecer. Dar aquello que nosotros necesitamos para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que así sea. Que así sea.